Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos en el barrio Villa Miriam de la ciudad de Bayudupar, donde una líder comunitaria de aquí de este sector, Dolis Pérez, nos hablará sobre varias problemáticas que está viviendo este sector, esta comunidad acerca del lote montado que se ha vuelto un basurero, también sobre robos, atracos, drogadicción, también sobre las señalizaciones y un semáforo que necesitan con urgencia, porque se ha habido muchos accidentes en este sector, en esta vía que es bastante transitada, que es la entrada al barrio de los 450. Primeramente montado, mira como pusieron acá una cerca, mira la basura, esto para qué se presta, para drogadicción, roban y allí entran, lo que se roba allí, es tanto que acá una vez encontraron una persona muerta, acá tenemos diferente, aquí estoy ubicado aquí en la avenida que va a los 450 años, acá mira, acá necesitamos un semáforo, que acá en horas pico siempre hay accidentes desde la buena mañana. Entonces señor alcalde de Bayudupar, usted dijo que iba a colocar a Bayudupar en orden, señor secretario de gobierno, todos estos lotes en montado, mire si se dan cuenta ustedes señores periodistas de los árboles, tapan el poco alumbrado público que tenemos, nosotros estamos cerca de un lote, esto se presta para inseguridad, acá con las barras bravas, la drogadicción, aquí uno no se puede sentar en las puertas de la calle, porque cuando siente uno las piedras sobre la red, mucha inseguridad, entonces, señor Abba Carvajal, Oscar Guerra y Soto, esto como que es una asociación, y esto siempre tengo yo que está cogiendo los medios de comunicaciones, para que ellos puedan mandar al imperio, entonces señor secretario de gobierno, doctor Arturo Calderón, el señor secretario general sabe la problemática que tenemos, y no hay ninguna solución, aquí tenemos el problema de la sequía, la solución de quién, no sabemos, y si usted camina ahora, hacia allá señora periodista, se va a dar cuenta toda la inseguridad que se brinda para uno, como habitante, tanto el transeúnte para los que habitamos acá, entonces yo no sé qué tenemos que hacer nosotros, para que el señor alcalde nos escuche, para que el señor secretario de gobierno, por favor, por favor, mira aquí no es que Dolis Pérez, como dicen, me dicen peliona, pero yo digo gracias a Dios que no soy ladrona, gracias a Dios que no soy ladrona, que no justifico un sueldo, como yo digo, porque los secretarios, porque los que son elegidos por voto popular, no justifican ese voto, no justifican ese salario, que siempre nosotros, yo como líder, me gano mi problema, hasta con mismas personas que dicen ser líderes, pero que aquí tiene que haber doliente, aquí todo el mundo, no debemos estar nenas para tener la boca llena de muela. Bueno, esto es lo que denuncia una líder aquí de la ciudad de Bayupar, acerca de las problemáticas que se están presentando en este barrio de la ciudad de Bayupar, que es el sector de Villa Miriam, donde podemos ver, exacto, y Álamos también que conjuntan, aquí en estos dos barrios, la problemática del lote, de señalización, de semáforos, también de drogadicción, las peleas, la poda, también de árboles, tanta problemática que se está viendo, y que no solamente se ve aquí en este sector, en este barrio, también en varios sectores de la ciudad de Bayupar, por eso la comunidad está cansada y exige pronta ayuda a todas estas problemáticas. Para Noticias JM, Yarin Espino.